Voy a contarles la historia, señores, que pasó en el Barretal Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se daba gusto brillando cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol brillante, dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que ni quería resoñar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Más de 60 ocasiones su mano la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa muerta le dijo, traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia me dijo, tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme, ¿qué nombramiento le da? Yo sé que voy a la cárcel por eso, voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Gracias.